...en muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es idioma deporte. Varias voces, una sola pasión. Amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Idioma Deporte. Como siempre, a través de la pantalla de Atel Americana de Televisión. Un placer compartir con todos ustedes y brindarles 30 minutos con lo más destacado del maravilloso mundo del deporte. Como siempre, en nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, mi compañero Alberto Ferrer Ávila, junto a este servidor Edwin Palma, te brindamos lo mejor del deporte aquí en Idioma Deporte. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Edwin. Muy contento de traerles un nuevo día a nuestros televidentes la actualidad del deporte nacional e internacional. Hoy, con un programa súper completo, les traemos béisbol de grandes ligas, les traemos básquet de la LPB, básquet de la NBA y fútbol europeo. Y también tenemos un antesal a lo que será el Gran Premio de Mónaco, donde participará nuestro Pastor Maldonado. Sí, señor. Esperando que Pastor Maldonado pueda conseguir una nueva victoria para no solo la escudería Frank Willen, sino para toda Venezuela y toda Latinoamérica que lo sigue domingo a domingo en cada una de las jornadas del campeonato mundial de la Fórmula 1. Pero, Alberto, ¿qué te parece si iniciamos nuestro programa del día de hoy comentando un poco sobre el panorama de la Gran Carpa, de la MLB? Porque ayer era una jornada que se vivió sumamente completa en los diferentes parques de pelota de las grandes ligas. Y vamos a iniciar hablando del encuentro entre Cleveland, los indios, los sorprendentes indios de Cleveland, que se enfrentaban nada más y nada menos que a los Tigres de Detroit. Detroit que tenía en la loma nada más y nada menos que a Justin Berlander, el actual monarca como Zion y MVP en la liga americana se enfrentaba a una fuerte toletería que está inspirada de la mano, por supuesto, del manager Maniacta. Y vamos a verlo en pantalla. Aquí vemos parte de la acción de lo que fue este encuentro. Muy buena jugada por parte de la defensiva del equipo de los indios de Cleveland. Justin Masterson cubriendo la ruta, sin duda alguna, muy buena labor para el derecho de Cleveland. Lo vemos en pantalla. ¿Cómo dominaba a la fuerte toletería del elenco de Detroit? Más pasajes de este encuentro donde Justin Masterson ganó a la postre a Justin Berlander. No se dice fácil. Encuentro de tocayo, pudiéramos decirlo de Justin a Justin. Y sin embargo, la mejor parte se la llevaba el diestro del equipo de Cleveland. Sí, señor. Una barrida impresionante la de Cleveland sobre Detroit. Recordemos que este partido quedó dos carreras por uno en duelo entre Justin Masterson y el señor Justin Berlander. Sí, señor. Por el equipo de Detroit, el señor Miguel Cabrera de 4-1 con una remolcada. Y por el equipo de los indios de Cleveland, el señor Asdrúbal Cabrera de 4-0. Y José Celestino López de 3-1 con una impulsada que a la postre sería la carrera de la victoria del equipo de Cleveland. Me quedo con la actuación de José Celestino López volviendo a su mejor forma ofensiva. Ayer pudo descifrar los picheos de Justin Berlander para de esta manera seguir elevando la racha. Ahora son 10 encuentros de manera consecutiva para el oriundo de Ciudad Guayana, como lo es el señor José Celestino López. Dando al menos un imparable por encuentro. Sí, señor. En otros partidos, el equipo de Miami cayó ante el equipo de San Francisco. Siete carreras, perdón, 14 carreras por siete con derrota del lanzador venezolano Aníbal Sánchez. Sí, señor. Melqui Cabrera conectó hasta tres hits en el día de ayer. De igual manera, Gregor Blanco conectó un triple que a la postre fue el que abrió la brecha para que el equipo, nada más y nada menos que de los gigantes de San Francisco, se llevara una importantísima victoria ante el equipo de Miami como local. Miami, por cierto, vemos el cuadrangular de Giancarlo Estanto en este momento. Qué poder el que tiene el outfield del equipo de Miami. Parte de lo que fueron las acciones de este encuentro vemos a Gregor Blanco dando de hit e impulsando la primera de las tres carreras que impulsó en la noche. Sí, señor. Omar Infante de 5-4 con dos anotadas y Aníbal Sánchez batió de 2-0. Tenemos que decir que el pitcher, Aníbal Sánchez, solamente estuvo por acción de cinco innings y un tercio, recibió cinco carreras y se fue siendo el pitcher perdedor de este encuentro. Gregor Blanco, por su parte, se fue de 4-2 con tres carreras anotadas y dos bases por bolo. Omar Infante de 5-4 sigue batiando el venezolano y Héctor Sánchez se fue de 2-nada cubriendo la receptoría por parte del elenco de San Francisco. Una nueva victoria para gigantes y de igual manera la irregularidad. Se vuelve a ser presente en el equipo de Osvaldo Guillén, van dos derrotas de manera consecutiva. Bueno, eso pasa en el béisbol, Edwin. Lo que también pasa en el béisbol es la increíble victoria de los Phillies de Filadelfia ante el equipo de los Cardenales de San Luis. Diez carreras por nueve. El venezolano Freddy Galvez fue la grúa. Sí, señor. Fue la grúa, señor Freddy Galvez. Aunque usted no lo crea, el venezolano fue el que logró la victoria del equipo de Filadelfia. Sí, señor. Haciendo una muy buena combinación, en este momento vemos parte del accionar de este encuentro. Y vemos a Freddy Galvez dando de imparable. Impulsaba en este momento hasta dos carreras para la ofensiva del equipo de Filadelfia. Sumando enteros, sumando números positivos. Lo vemos en pantalla de la otra hora. Campo corto en nuestra temporada del béisbol profesional con las Águilas del Sur. Y le vemos luego el triple que conectaba el falconiano suficiente para que anotara una nueva carrera el equipo de Charlie Manuel. Y de esta manera eran tres las impulsadas para el venezolano Freddy Galvez en este encuentro donde el equipo de los Phillies de Filadelfia derrotó diez por nueve a los Cardenales. Un encuentro que se decidió básicamente en el noveno inning. Vemos cómo el equipo de San Luis apretaba, pero a la postre no le alcanzaba al cuadro dirigido por Mike Mancini. Hay que hacer una observación rápidamente. El señor Freddy Galvez al inicio de la temporada no tenía nada seguro con el equipo de Filadelfia. Él pensaba que le iba a dar la titularidad en el shortstop y Filadelfia renovó al señor Jimmy Rawlings por tres años. Le han dado la oportunidad en la segunda base y cómo se ha ganado la posición, Edwin. Y no ha fallado. Sin duda alguna que no ha fallado. Ha aprobado 100% tanto por Charlie Manuel como por Rubén Amaro Jr., gerente general del elenco de Filadelfia. Así que vamos a repasar más resultados rápidamente en torno a lo que fue la jornada del día de ayer en la Gran Carpe. Y tenemos que Atlanta cayó ante Cincinnati 6 por 3. Un encuentro que ganó Homer Bailey, perdió el panameño Randall Delgado y salvó Andrzej, el novato del equipo de Los Rojos. Por Atlanta Martín Prado de 4-2 y por Cincinnati el eterno Miguel Cairo de 1-0. San Diego también superó 11 por 5 a los Mets. Jesús Guzmán en plan estelar de 4-2, quiero decir, con dos remolcadas y una carrera anotada. Sí, señores. En otros resultados de la Liga Americana, el equipo de Los Angelinos de Anaheim venció tres carreras por cero a los marineros de Seattle. El señor Alberto Callaspo se fue de 4-0 en este partido y el señor Jesús Montero se fue de 3-0 con dos ponches. Efectivamente. Vamos a repasar lo que serán los encuentros para el día de hoy. En la Liga Nacional se enfrentará Pittsburgh con A.J. Burnett en la Lomita enfrentando a Ryan Denster por Chicago. Colorado con Freidich 1-1 enfrentando a Johnny Cueto con buena marca de 5-1 el dominicano por Cincinnati. San Diego con base enfrentando a Dillon G por Nueva York. San Francisco con Tim Linspoon ha tenido un mal arranque, sin duda alguna, el as de San Francisco. Enfrentando a Josh Johnson por Miami. Washington con Dittweiler enfrentando a Tim Hudson por Atlanta. Filadelfia tendrá a Cliff Lee con marca de 0-12 enfrentando a Kyle Lowes por San Luis. Milwaukee al mexicano Giovanni Gallardo con marca de 2-4 enfrentando a Ian Kennedy por Arizona. Houston con Harrell haciendo lo propio ante Clayton Kershaw por Los Ángeles. En la Liga Americana los partidos serán los siguientes. Kansas City se medirá al equipo de Baltimore con el señor Chris Hummel en la Lomita. Tampa Bay se medirá al equipo de Boston con John Lester también en la Lomita. El equipo de Toronto se medirá al equipo de Texas Cleveland. Se medirá al equipo del Chicago Medias Blancas. El equipo de Detroit repetirá ante Minnesota. Los Yankees de Nueva York tendrán su primer encuentro de la temporada contra los Atléticos de Oakland. Y los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim. Es así de complicado se medirán al equipo de los marineros de Seattle. Efectivamente. Janmar Gómez es el único venezolano que estará subiendo hoy en la Lomita por el equipo de los indios de Cleveland. Así que de esta manera vamos a establecer nuestra primera pausa amigos. Y ya volvemos con mucho más de Idioma de Poder. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.